Con objeto de manifestarles el sentimiento de profunda vergüenza que tengo a la hora de presentarme ante los ciudadanos que están representados por ustedes, los asistentes a esta rueda de prensa. No puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos del señor Granados para cargos de alta responsabilidad en el partido y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es verdad que hace ya más de tres años que perdí la confianza en él, pero en ningún momento tuve la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. No tengan la menor duda de que si hubiera tenido alguna sospecha, la más nimia sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la justicia, como he hecho siempre. Y como hice en el caso Gürtel, otro caso que nos sigue avergonzando a todos los militantes del Partido Popular. Por eso no quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes, a esos militantes, esos millares de militantes honrados y sacrificados del Partido Popular de Madrid. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia y en la coletilla de que habrá que esperar a ver qué deciden los jueces, pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas, que consideran excusas que unos políticos presentan para no tomar postura ante los comportamientos de otros políticos de su mismo partido. Por eso no voy a hacerlo. Yo creo que los ciudadanos están hartos del espectáculo de corrupción que se encuentran cada mañana en los periódicos y en los medios de comunicación. Y yo también estoy harta. Tenemos muchas razones para estar hartos. Quiero decirles que el Partido Popular, cuando alcanzó el triunfo en las elecciones municipales, autonómicas y generales en los años 90, en mi opinión lo alcanzó porque se presentó ante los ciudadanos como un partido limpio, absolutamente limpio. Ese fue nuestro máximo tesoro y nuestro principal activo. Y desgraciadamente lo hemos dilapidado. Y hoy lo que tenemos que hacer es pedir perdón por este y por otros casos también muy graves de corrupción. Por supuesto que yo estoy absolutamente dispuesta a colaborar con la justicia para que se conozca todo el alcance de este asunto. Los ciudadanos están hartos de la corrupción de los políticos y hay que decir que la corrupción de los políticos no solo ha anidado entre nosotros. Pero los ciudadanos al mismo tiempo necesitan un partido que defienda los principios y los valores liberales y conservadores que siempre ha defendido el Partido Popular. Pero sobre todo los ciudadanos lo que requieren es un partido limpio y tenemos que luchar para volver a hacerlo con carácter inmediato.